Ah, ya sé que iba a ser algo. ¿Qué iba a ser, Valo? A ver, igual no iba a ser algo. El video. El video. El de la película que dijimos que íbamos a subir. Pero mire un... Recuerdan que en el... Va a ir el... 7. 8. El 8. ¿Es como el don? 7 o 8. Es que lo hicimos en un día. Ah, bueno. Eso. Se supone que íbamos a subir un... A ver, es que es el día de hoy. Hoy cuando ya la barba y la señal. Todos estos videos deben de ser un solo día, pero... Aquí está. 7 décadas. Pesa un chingo. Lindina. Ahora vamos a publicar. A lo mejor esta no entra, pero bueno. ¿Cuántos? 7 megas. No tanto. No es importante. Pero voy a la vez, Pablo. Gracias. A ver... Lo metimos, este... Entonces, música y... Pura pendejadas de aquí. Salud. 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 Salud, hermano. Salud. Bien, bien, bien. Eh, qué más. Más, acércate la más. Bien, no más. Chulada, ¿no? Y anda conmigo, pero... Aún no lo sabes. Ya quedamos con centera. Terminamos. Ah. Ah, 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 ah. Bueno. Aquí fue donde... Me despidió en su casa. Sí. D excesso. No. 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 Ya. No. No.